Está llamando el móvil, Andy. Vamos a ir ahí con los chicos de Villa Libertador en el Parque Sarmiento, Andy. Van a estar en aquella zona del oeste provincial, van a hacerlo ahí en un trayecto de colectivo y allá van a correr también. Sí, inicialmente salimos de la escuela 8 y media de la mañana, en trayecto de mil metros, corriendo los chicos, en sentido de posta. Ahora llegamos hasta acá, hasta el Monumento del Dante y ahora vamos a llegar a la localidad de Santa Rosa de Río Primero, donde ahí hacemos entrega de una bandera a una escuela en este sentido de unión. Y de ahí volvemos a subirnos a los transportes y vamos a llegar hasta la localidad de La Para, donde junto con los chicos recorremos el pueblo, conjunto de la escuela de La Para recorremos el pueblo y partimos en ómnibus hasta Balnearia, donde culminaremos la posta desde Balnearia hasta Miramar, 11 kilómetros, con gente de la escuela y de la comunidad. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por estar acá. Bien, Lagarto, miren, el equipo que se ha sumado a esta maratón, que va a continuar, ¿no? Recién comienza desde Villa Libertador hasta aquí hasta Parque Sarmiento y ahora van hasta otros puntos de la provincia en esta maratón atlética por el Día de la Bandera. Siguen ustedes allí. Bueno, muy bien, muchas gracias, Andy. Muy amable, muy amable.